Ahora el cambio sustancial es que vamos a tener un banco central con objetivos múltiples, además del mantenimiento del valor de la moneda, el desarrollo económico, el equilibrio financiero y la generación de empleo. Es decir, que buscamos fundamentalmente con esta modificación tener un banco central y un sistema financiero mucho más vinculado con la economía real, mucho más anclado en la economía real y que fundamentalmente nos permita cambiar esta situación, este posicionamiento que tiene el sistema crediticio en la Argentina, que está más posicionado en los créditos para el consumo que en los créditos para la producción, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos un sistema financiero anclado y sosteniendo el desarrollo productivo del país, seguramente va a ir en contra de cualquier tensión inflacionaria, porque cuanto mayor producción usted satisface con oferta la demanda interna que existe, así que al contrario, va a ser claramente, esta reforma que estamos haciendo es claramente antiinflacionaria. Yo creo que esta es una reforma importantísima, es un paso positivo en dotar al banco central de atributos que le van a permitir desarrollar políticas activas, importantes, tendientes a mejorar la situación del país, contribuir a su crecimiento, al desarrollo con equidad, como dice el proyecto de la mayoría, a generar el empleo, a preocuparse por la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera, pero en ese contexto de políticas activas que hagan al desarrollo. Cuando se le quita las funciones ligadas al desarrollo económico, al crecimiento con inclusión, es justamente en el marco de un modelo neoliberal, de un modelo de exclusión, de un modelo de concentración de la riqueza, de un modelo donde se priorizaba la especulación financiera o el sistema financiero por sobre la producción, donde hubo muchísimos que quisieron hacerse millonarios sin producir ni un botón. Entonces estamos hablando de otro país. Nosotros estamos de acuerdo que el Banco Central no es una isla y que tiene que estar vinculado sin duda con la posibilidad de pleno empleo, con la posibilidad de desarrollo, etc. Pero en este aspecto también el proyecto oficial pesca de excesivo discrecionalismo. Nosotros establecemos que estas injerencias del Banco Central tienen que estar claramente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, a las economías regionales, a las personas con menores recursos. Es decir, la posibilidad de que sean un instrumento para desarrollo dentro de un marco, obviamente, de estabilidad monetaria que el Banco Central tiene la obligación de preservar. Hoy en la Argentina nadie puede discutir que hay más fábricas, nadie puede discutir que hay más empleo que hace unos años, nadie puede discutir que entran más divisas por las exportaciones. Entonces, el dinero es de los agentes productivos, de los sectores productivos y el crédito, por lo tanto, tiene que ir orientado a repotenciar, a reactivar, a desarrollar ese mercado interno, sobre todo cuando hay una crisis fuerte a nivel mundial que requiere que nosotros tengamos que usar nuestros propios recursos porque los recursos del exterior no van a venir justamente para activar nuestra economía.